¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen tiro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Poncernos! ¡Concernos! ¡Otra vez! ¡Poncernos! ¡Las y conmigo! ¡Poncernos! ¡Poncernos! ¡Yo entro! ¡Contacto a bandido! ¡Yo entro! ¡Firmado! ¡Yo entro! ¡Yo entro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ojo al disparar! ¡Suscríbete! ¡Viene el ataque aéreo! ¡Nos vamos de aquí! ¡Aún no! ¡Hay que encontrar a Darko Beach! ¡La urina americana va a volar todo por los aires en menos de 15 minutos! Hace cinco años cometí el error de no confirmar la baja. ¿Seguro que no sigue abducido? ¿Importaría acaso? ¡Ese hijo de puta tiene que morir de una vez por todas! ¡Suscríbete! 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 Cállate, las mullas... Tienen que transmitir desde la superficie. Por eso nunca encontrábamos el origen de la emisión. La estructura de abajo es más que un transmisor. Es un puesto de suministros para los submarinos soviéticos. Ahora debe el plan de invasión de Dragortes, una vez liberado en la base. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ presented a la transmisión pues disfruten! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!